Este es Rotterdam Central Esta es Rotterdam Central Station Esta es la ciudad y la ciudad Catedral de Rotterdam Rotterdam Cathedral Mira, Lauren Son muy bonitos Y en el primer plazo El plazo lleno lleno de compra Y en el primer plazo El plazo El plazo lleno Esta es Rotterdam Este es Rotterdam Y el plazo lleno Las marcas Las marcas Seguimos En el plazo lleno Este es Rotterdam Este es Rotterdam Este es Rotterdam